Carlos Rodríguez, José Carlos, muy buenas noches. Buenas noches, Javier. ¿Qué te parece esa intención del Gobierno de poner peaje en las autovías? Bueno, a ver, el Gobierno tiene un verdadero problema. Ha prometido a Bruselas que va a conseguir, no se sabe de dónde, 80.000 millones de euros más en los próximos años para sufragar su ambicioso y descabellado programa de gasto en que ha incurrido tanto en este año como en los años futuros. Tiene que sacar dinero de debajo de las piedras y no sabe ya qué hacer. Bueno, ha subido el IRPF a los sueldos más altos. El ahorro llega al 26%. Es uno de los peores países de Europa en el gravamen del ahorro. El patrimonio, la tasa Tobin, la tasa Google. Los impuestos de matriculación. También has mencionado, Javier, que ya pagamos muchos impuestos por utilizar el coche. Uno de ellos es los impuestos de matriculación, que también ha subido. Es decir, esta es una medida más para conseguir dinero de los españoles. Con consecuencias, como ya dice el sector, que pueden ser potenciales, el sector de la construcción, que son graves para ellos. Un sector que está ya muy presionado por el precio de los carburantes y por los impuestos a los carburantes. Y además nos afecta a todos. No ya porque viajamos, sino porque encarece los productos y encarece el comercio. José Carlos, yo creo que tiene sentido pagar peaje a una empresa privada que ha construido una autopista para resarcirle por la inversión que ha hecho. Pero si la autovía se ha construido porque la hemos financiado nosotros con nuestros impuestos, cobrarnos luego peaje es cobrarnos dos veces por la misma cosa, ¿no? Es exactamente una doble imposición. Esto va en contra de cualquier principio de la hacienda. Como digo, se explica por el deseo del gobierno de sangrarnos por la forma que sea, pero desde el punto de vista hacendístico no tiene ningún sentido. Evidentemente, las carreteras ya se construyeron con cargo a los presupuestos del Estado, a los impuestos. Su mantenimiento forma parte de los presupuestos de cada año. Y, bueno, añadir un peaje, que por cierto no es un sistema de tarificación para el uso de la red diaria, sino que es un peaje, es lo mismo. Eso es un peaje, ¿no? Bueno, pues imponer un peaje sobre su uso no es más que otra forma de sacar el dinero de otra manera. El gobierno dice que esto es para sufragar las nuevas carreteras que tendrán que estar mejoradas, por eso que tendrán que contar con infraestructura para el coche eléctrico, porque es que, como sabe cualquier experto en teoría hacendística, todo el dinero va al mismo sitio y va lo mismo a eso que a pagar, yo que sé, Javier, por los 400 euros que le va a dar a los jóvenes para que se lo gasten en revistas y no se sabe qué más. Pero lo peor todavía, José Carlos, es que pagaremos más por utilizar la carretera, pero pagaremos más por todos los productos, porque el sobrecoste que le supongan los transportistas hará que al final repercutan ese dinero en el producto final, ¿no? Si hay un sector que ha ido a bien, que ha ido mejor en los últimos años, es el del sector del comercio. No vemos más que camionetas por las ciudades y por las carreteras españolas que van de un lado para otro enviándonos a nuestras casas y a las tiendas donde compramos los productos, todos los productos, ¿no? Desde productos como libros, electrodomésticos, hasta, por supuesto, la comida que comemos. Tú fíjate, Javier, que el gobierno está pensando en cobrar un céntimo por cada kilómetro, ¿no? Eso es más o menos lo que han dejado caer. Eso supone que de aquí a Madrid, de Madrid a Valencia, podrían ser 3,5 euros más, pero es que multiplica eso por todos los viajes que se tienen que hacer para distribuir todos los bienes en toda la geografía española. Desde luego, eso los transportistas lo pasarán a los comerciantes de productos y los comerciantes nos lo pasarán a nosotros, a los consumidores. Es decir, al final, ¿quién vamos a pagar todo esto? Desde luego, somos los mismos. Y un último detalle. También va en contra de la seguridad vial porque muchos conductores que ahora utilizan la autovía porque es gratis, cuando sea de pago, preferirán no utilizarla, optarán por una carretera regular donde hay más riesgos porque, por ejemplo, existe el riesgo del choque frontal que en las autovías no existe, ¿no? La gran mayoría de los, un número muy importante de los accidentes de tráfico se producen en carreteras secundarias. Esta es una de las críticas más importantes que se han hecho a esta medida y yo creo que hay que incidir en ella. Es verdad que muchos españoles circulan por las autovías porque su uso es gratuito. Si pasa a ser un uso de pago, muchos se plantearán para determinados tramos utilizar, bueno, pues las carreteras secundarias que existen y que están ahí a nuestro servicio. Pero, claro, son mucho más peligrosas. Más ahora, Javier, porque, claro, muchos conductores no están acostumbrados a circular por carreteras secundarias y no saben cuándo tienen, no le tienen tomada la medida, ¿no?, a la maniobra de adelantar y demás. Y eso puede ser potencialmente muy peligroso. Pues más vale que no consiguen llevarlo a término. José Carlos Rodríguez, muchísimas gracias por habernos acompañado en Los Intocables. Ha sido un placer, Javier. Hasta luego. Don Juan Carlos, ¿qué opina usted?